de William, tuvieron un primer hijo llamado Brooks. Y un año después, el 17 de octubre de 1920, nacerían Montgomery y su hermana gemela Roberta, en la ciudad de Omaha, estado de Nebraska. Ethel buscaba insistentemente ser aceptada por su familia biológica, dueña de un gran linaje sureño y estrechamente ligada a la política. Queriendo fomentar un acercamiento mayor, Ethel se ocupó de criar a sus hijos como si fueran aristócratas. Ellos crecieron en un ambiente lleno de comodidades y lujos, recibiendo desde pequeños clases de natación, equitación, tenis y música. Ethel llegó al extremo de elegir a sus compañeros de juegos. También los llevó comúnmente de viaje a Europa, especialmente a París, donde los colocó en las manos de los mejores tutores, recibiendo además de las asignaturas regulares, clases de francés y alemán, visitas a museos y obras de teatro. Si bien la educación cultural de los niños era excelente, la escasa socialización con otros niños de su edad y las fuertes presiones a las que se veía sometido afectaron considerablemente a Montgomery. Los gemelos eran muy unidos, perdurando ese vínculo por toda su vida. Inclusive, el propio Monty declararía en su adultez que cuando tuvieron que separarse, parecía que le faltaba su otra mitad. Mientras los niños crecían en un ambiente de confort, el padre de ellos, que viajaba constantemente, había conocido a una mujer llamada María, de ascendencia italiana, la cual se convertiría en su amante para toda la vida. Después de la gran depresión del 29, la situación económica de la familia se volvió difícil, hasta que, felizmente para ellos, William logró conseguir un lucrativo empleo como vendedor de seguros. Sus comienzos Durante las épocas difíciles, su familia se mudó a una modesta morada en la localidad de Sarasota, en el estado de Florida. Montgomery tenía en esa época 13 años y decidió unirse a un pequeño club de teatro, donde actuaría por primera vez en la obra, As Husbands Go. Le gustaba leer y aprenderse las obras de Shakespeare, y la seriedad con la que tomaba la actuación, sumada a la naturalidad que lucía en el escenario, fueron rápidamente advertidas por su madre, quien lo impulsó a seguir adelante, fascinada con la idea de ver a su hijo convertido en actor. Mientras tanto, su familia se muda a la ciudad de Shannon, en Massachusetts, donde Monty audicionaría para un papel en la obra de Broadway, Fly Away Home, obteniendo un papel pequeño, el primero de su posterior fulgurante carrera. La obra fue todo un éxito durante dos temporadas, y convirtió a Monty en un actor profesional a la edad de 14 años. En un comienzo, el director dudó en darle el papel por su inexperiencia, pero luego de verlo actuar, cambió de opinión. A los 15 años, pese a trabajar en Broadway, una comedia musical de Cole Porter, su madre no le permitiría tener amigos. Ella era una mujer muy posesiva y sobreprotectora. No quería que su hijo caminara solo por la ciudad. Este excesivo control le trajo problemas con las chicas, a quienes no podía acercarse fácilmente. Sin embargo, Montgomery se las ingeniaría para salir y tener cortas relaciones con algunas admiradoras que lo esperaban fuera del teatro. Aún cuando salía con chicas, Montgomery era bisexual, condición que más adelante le traería problemas.